Si usted quiere saber qué es lo que es el hombre y el espíritu, esté pendiente, ya está en filmación el misterio más raro del mundo y el tema más extraño que se puede ver, el hombre y el espíritu, de la cabeza loca de Tonopaniagua, salió el libreto que estuvo buena acogida en el Page Award y con la ayuda de un grupo tan dedicado, encabezado por mucha gente buena, Amalia Tavares, Nelson González, Fernando, Omaira Jiménez, gente como Bolívar Balcácer, Roberto Alayón. Este es mucha hambre después de grabar, ¿de cuántas horas? Después de cinco horas, ahora que estamos comiendo un snack, pero yo feliz porque yo sé que esto va a ser un éxito. Me quedo con hambre cinco, diez, veinte horas, porque cuando uno tiene un sueño tiene que sacrificarse y para mí primero paso hambre para cumplir mi sueño y hoy día esto es un sueño, eso es realidad. Amén. Y ahora yo le voy a contestar a la estrella de la película El Hombre y el Espíritu, que aquí no se pasa hambre, aquí lo que sucede es que uno se atrase a comer, pero comiendo más tarde y comiendo más temprano, pero está comiendo, ¿verdad Fernanda? Sí. Estoy comiendo y más feliz me siento que estoy con mis dos hijas aquí, que me apoyan, que por ella hoy día estoy haciendo esto y le quiero dar la gracia a usted que me está dando la oportunidad, que está creyendo en mí y de verdad que para mí es un placer. Estoy feliz este día, yo creo que para ser mi primera vez lo hice bien, confío y sé que con Dios por delante esta película va a ser un éxito. Amén. El Hombre y el Espíritu. Y nosotros estamos felices también por tenerte aquí, bienvenido. Welcome. We're are all the best people. We're all the best people. Gracias.